El 17 de octubre a través de HCH le dimos a conocer la necesidad de construcción de un puente en el sector de Oropoli en el Paraíso. Por la fuerte e inesperada crecida del río, niños, mujeres y hombres corren peligro de ser arrastrados por las corrientes del río San José. Esas imágenes de devastación se quedarán en la mente de la población. La situación hoy es diferente. El sol ardiente es muestra de los estragos que se viven ante la falta de lluvia. El río San José que arrastra todo a su paso hoy se ha convertido en un charco. Piedras, arena y palos viejos es el panorama de la gente. Ya no hay agua allá, ya está caducando el río. Para dar canada a las menoneras. ¿A las peluqueras? Sí. ¿Y para esto a ustedes les perjudica? Sí, los perjudica. Para los animales abajo no deben agua allá y no hay agua. ¿Es que las quitan los que riegan? ¿Los que los quitan los que riegan? Sí. ¿O sea, río abajo no hay agua? No, no hay nada de agua. ¿La petición qué les diría ellos? Que mejoren y que dejen el agua que corra para abajo. Porque hay mucha gente de acá arriba que quita el agua. Sí. Porque si usted va para abajo, ahí no hay. Las necesidades son urgentes en Oropoli, donde sectores como Winope, San Antonio de Flores, Alauca y otras zonas están severamente afectadas por la sequía. La prueba evidente es la falta de agua en su río. La poca cantidad que posee es desviada a las meloneras de la zona. Pero en Oropoli se necesita la construcción de un puente, porque al caer la lluvia, ésta se convierte en la pesadilla de la población. El puente lo necesitamos de urgencia, digamos, porque cuando crece aquí no hay pasada. Que manden a ver cómo hacen aquí para componer la pasada, porque en invierno no hay pasada. Sí, que le busquen una solución a esto, porque esto está difícil aquí. Ya ni agua tiene río. Ni agua, porque toda está agarrada. Proyectos y hay fincas que hay. Si no la dejan pasar para abajo. Ni a clases se puede ir. O sea, que me está diciendo que los niños no van a la escuela cuando el río crece. No, por la pasada. Por la pasada. Oígame, y esa agua que desvían ahí, ¿para dónde la llevan? Aquí en el canal. Para la melonera. Ah, bueno, nos pasan montadas. O si no, los hombres chiñadas. O sea, hay veces que, o sea, si está demasiado hondo de río, no vamos a clases. Ah, cuando está bien fuerte no perdemos las clases. ¿Quieres las clases? Sí. Hay que los ayude con los puentes. Porque hay dos puentes que atrasan. Este de aquí, el de río Samayares. Todos los atrasan aquí. Pero el más principal para ustedes sería este puente. Sí, este de aquí. Este puente, al hacerse, ¿qué municipios une? El de San Antonio, San Lucas, todos los lugares de ahí del sur. En la zona, años atrás, se contaba con un puente vehicular y peatonal, pero las mismas aguas del río se encargaron de derribarlo. La población estudiantil exige que los ojos gubernamentales se dirijan a Oropoli, el paraíso. Aclarar en este medio de que la melonera ha sido abastecida con lo que es el agua. Lo que pasa es que, como le explicaba, el río no tiene la capacidad y de igual ellos toman casi el 80% del agua y el río no abastece lo que es el cauce de ríos abajo. Se está haciendo el estudio a través del gobierno. Yo creo que se decía de que en estos días se va a presentar la licitación de lo que es la pavimentación de Yuscarán hacia acá. Y por ende, pues, también abarca lo que es el puente. Y ojalá que Dios y el presidente, pues, mire bien y que lo de ese proyecto. Porque nosotros, como municipalidad, no tenemos la capacidad. Las meloneras del sector se quedan con el 80% de agua del río. Las actividades económicas más importantes del municipio son la agricultura y la ganadería. A nivel agrícola se producen granos básicos, plátano, café, sandía, melón, entre otras hortalizas de exportación. A pesar de ello, esta corporación no posee capacidad para construir un puente que da comunicación directa con varios municipios. La poca lluvia que ha habido en el país ha hecho que el río de San José desaparezca. Porque la gente de abajo no puede tener el vital líquido. Y la poca que ha quedado la debían para los siembros de la sandía y el melón. Para Noticias Hable Como Habla, con cámaras de Alejandro Fiello, generación de María Artiaga, les informó Julio Maldonado. En otro aspecto importante sobre este tema del agua y la escasez que se nos enfrenta en los próximos meses, también la periodista Brenda Moncada tiene un reporte especial sobre esta situación. ¿Qué va a hacer la...